Os cuento rápidamente lo que le ha pasado a Jack. Hoy, a medio día más o menos, empecé a notarlo raro. Pero ese raro que nada más que notas tú de mi conejo se sienta raro. Lo notas. Cuando tienes un animal y convives tanto tiempo con ellos, notas cualquier cosa que haga diferente. Pues yo lo notaba, no sé, a ver, no tenía síntomas de nada, pero... Lo puedo jurar por lo más grande que yo le veía algo raro. Simplemente al sentarse yo ya lo veía como incómodo, una cara que... Era rara en Jack. Y dije, Fanny, no vamos a hacer paranoicas, me voy a esperar un poquito. Cosa que no voy a hacer jamás en mi vida en el momento que le vuelva a notar algo raro. Aunque me diga algo que en el veterinario, que nunca me lo dicen. Siempre saben que sí voy porque sé que realmente tiene aro. Pero aunque yo vaya diciendo mi conejo que sienta raro, voy a tirar volando para el veterinario porque esperé una o dos horitas, una horita y media más o menos. Le puse empapadores nuevos para ver si hacía caca y demás. Y yo ya en el momento que abrí un paquete de la chuga y Jack no reaccionó. No venía ni nada. En el momento que yo abro es que un paquete de la chuga, puedo comer a mí. Pues Jack no me hacía ni caso. Incluso yo llamándole Jack, Jack, ni caso. Y ya desde ahí dije, nos espera una buena tarde en el veterinario. Y ya el remate fue cuando estaba preparando las cosas para ir al veterinario. Me asuma, ve cómo está. Y de pronto se tira para el lado como él se tira, que se pone así. Digo, Jack, Jack. Empiezo a tocarlo. Jack, súper lacio. ¿Sabéis lo que lo cogí? Estando tumbado con la cabecita puesta. Y con la cabeza la... Mira, la que me entró. Digo, Jack, ya, por favor. No responde. Yo creía que no llegaba. De verdad, veterinario. Digo, se me cae en el vídeo. No pasa nada, no pasa nada, mi amor. Ya está, ya está, ya está. ¡Dios! No, no, no. No pasa nada. Ya no pasa nada. Le palparon el estómago y le dolía muchísimo. Una muñecita de caca llamamos una coprología. Le tomaron muestras de caca, le hicieron una coprología y radiografía. Le tomaron la temperatura. Y como efectivamente tenía una parada intestinal, lo medicaron y nos quedamos en observación. Después de unas horas seguía sin comer, ni hacer bolitas ni nada, pero con la medicación estaba un poquito más animado y decidí volver a casa para que estuviera más tranquilo porque también el estrés de estar en el veterinario no lo hacía bien en ese momento. Y aunque es tarde, estoy en contacto con el veterinario. Me está preguntando cada dos por tres. ¿Has comido? ¿Has bebido? Es más bueno la que la que yo conmigo. Pero bueno, estoy tranquila por lo menos de que no estoy sola. Me he quedado una larga noche, por supuesto, hasta que no vea a ese animal a la zona que yo no voy a dormir tranquila, es que no voy a dormir. Y ojalá, ojalá sea ya pronto, por favor. Aquí lo empecé otra vez a Belacio y le di las medicinas. Puedes hacer caca, por favor. Puedes ensuciarme toda la casa. Como una ramita. Y ya que por si mismo no comía, decidí darle papilla para estimular el apetito y el movimiento intestinal. Papilla que todos deberíamos tener en casa. Critical cake de Oxbow. Y un truco de mamá conejo para darle la papilla. Es que normalmente en las heringillas normales, pues no pasa la papilla. Esto es muy finito, pues tan sencillo como cortarle el pitorro. Y ya está. Le he quitado la parte de arriba y ya está. Cogemos. Cogemos, buscamos el diastema y enchufamos papillita. ¡Ay! ¡Muy bien, Jack! ¡Qué pica! Vale, este va a ser el empujoncito que te va a hacer comer, ¿verdad? ¿Verdad que va a hacer una más de... ¿Tú te acuerdas cuándo me dio el susto, Jack? Aquí va a quedar toda una historia. Ahora le ha dado por limpiarse. Buena señal. ¿Sabéis lo que me gusta? Que está cabreado. Y antes estaba tan mal que ni se cabreaba cuando lo cogía. Es lo que está cabreado. Venga. Va a correr. Ahí, ahí, ¿veis? Ahora sí. Está enfadadísimo. Mi Jack ha vuelto. Mi bolita de furia. Después de la papilla se le ve un poquito más animado, pero sigue sin hacer caca. Mientras tanto aquí Magui disfrutando de una fresquita noche de verano. ¿Te ha gustado ya? ¿En tu tierrita? ¿Estás harta ya de hacer boquitito? Uy, tu marido, ¿qué hacemos con él? Uy, queda así pazo. Media horita más tarde. Ay, ¿qué está comiendo? Ay, qué lloro. Pero todavía no he hecho caca. Esto es una caca. Ay, está hablando río. Muy duro ha hecho caca. Bien, me ha hecho caca. Encendió hasta la luz. Mi vida ha encendido la luz de noche. El aspecto de la caca no es el más bonito que pudiera tener, pero bueno, ha hecho caca y está comiendo. Mi lloradito ya está bueno. Ha revivido la papilla mágica. Y ahora lo que tienes que comer mucho, ¿eh? No mucha fibra y que todo vuelva a la normalidad. La comiendo. Y cualquiera que me vea va a decir, vaya loca, emocionándote porque tu conejo ha hecho caca. Que una parada intestinal en conejitos no es ninguna tontería, es un problema bastante grave que puede llegar morir y todo. Junto a los problemas dentales, uno de los problemas más comunes que tienen y graves. Pero bueno, ha salido todo bien. Y mucho, mucho, mucho gracias a todos los que nos habéis dado ánimo por Instagram, que avicio mucho. Y bueno, yo también he grabado esto porque como que contándolo a vosotros no me siento solita y no sé, pasa también el tiempo más rápido. Me siento a gusto contando cuando pasan las cosas y no sé, pasa el tiempo más rápido también y me siento acompañada. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea un poco más alegre que esté, que haya gustado o me ha dado. Yo me voy a dormir ya. Un besito y hasta pronto. Me puse la reguita para poder controlar mejor las cacas y fijaros, esto es Jack en todo su esplendor. Y mi vida me había alegrado tanto de tener suelo lleno de mierda. Te parecerá bonito, ¿no? El susto que me ha dado. No, 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 no Gracias.